Para empezar el día, Morelia. La Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán efectuó la instalación formal del Comité Interno de Mejora Regulatoria. La integración y puesta en marcha de las actividades de esta instancia tienen por objetivo el análisis y gestión de mejoras en los procesos operativos de todas las áreas al interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, principalmente las que brindan servicio a la población. Inició la proyección de la campaña Valoremos el Trabajo Artesanal en Salas de Cine, que presentó el Instituto del Artesano Michoacano el pasado mes de diciembre en su tercera edición. El objetivo es concientizar a la sociedad del valor que tienen las artesanías michoacanas y promover el comercio fiscal. Más impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, reforzar la simplificación de trámites y servicios, consolidar el puerto de Lázaro Cárdenas como plataforma logística y de una política industrial, son algunos de los temas prioritarios en materia económica para el Plan 2021. La estrategia contempla también la entrega de un mayor número de créditos a empresas a través de Cifinancia. La Secretaría de Servicios Públicos Municipal realizó la limpieza de puentes vehiculares con basura acumulada por gente en situación de calle en el Río Chiquito, la cual comprendió una ruta de acción de aseo en las colonias Ventura Puente, Nueva Chapultepec y Cuauhtémoc. En el trabajo realizado por la mencionada dirección se reconectaron tres toneladas de materia como cartón, PET, colchonetas, cajas de madera, plástico, entre otros.